Buen día, profesor, para mis amigos de Estarbolagos y estamos con un nuevo capítulo de Resident Evil 7 Resident Evil 7 y vamos a continuar con este capítulo Antes, recuérdate, si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas los nuevos capítulos de Resident Evil 7 Y las nuevas serán que de pronto vamos a estar leyendo el canal, así que suscríbete ya, suscríbete ya Entonces chicos, recuerden que habíamos quedado en esta parte de la casa Wow, estoy un poco herido Vamos a ver que dejamos en el inventario para hacer un repaso o algo así Tenemos una ganso, voy a llevármela Y luego de haber matado a nuestro tipo allí con la motosierra Un tanto agresivo, tuvimos que colocarnos agresivo porque si no yo no debemos ser capaces de matar a este tipo Así que bueno, quisiera como antes de salir a la casa poder dejar unos objetos, pero no Vamos a continuar, vamos a salir entonces de acá Control, estoy un poco comerido, bueno, no, 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 no tengo medicamentos Y esto sí que es... ¿Qué hace la puta tía esta de aquí afuera? Es que no me van a matarla porque esta, esta se me hace que es la madre del puto tío este que maté Pero, mírala, ¿quién la trajo acá? O sea, es que anda en silla de ruedas y la veo arriba de una escalera y la veo por todas partes Y no sé quién la trae Para incendiar la plomo, pero bueno, no nos dejan, no nos dejan porque ella es la culpable de haber sacado esa puta cría, ese puto hijo loco que anda por allí Aquí tenemos la llave del escorpión, vamos a entrarlo rápidamente Perfecto, y abrimos esta puerta chicos Igual ya matamos a este tío, pero nunca sabemos que nos puede esperar Así que bueno, ya tenemos la tercer cabeza, vamos a ponerla Perfecto ¿Dónde estás cabecita? Y yo ya quiero salir de acá Vamos a ver si esta vez podemos ¿Sí? Sí, se escuchó como que le abrió la puerta Chicos, y es que debiera abrirse porque ya tenemos las tres cabezas Hemos salido Pensé que nunca íbamos a salir de esa puta casa Ya me siento libre, me siento libre Antes voy a ir a explorar por acá Vamos con el cuchillo chicos, no vamos a gastar munición Oh, me siento libre Ahora sí que se venga quien quiera ¿Hay nadie por ahí? Que se venga quien quiera chicos Ya hemos logrado salir de acá Oh, perfecto Pólvora, un poco de pólvora Hemos encontrado por eso Por eso es bueno explorar Es bueno que a veces Oh, tenemos aquí hierba Perfecto Tenemos hierba y voy a ir de una vez Vamos a apurarnos un poco para no estar tan mal de salud Vamos a combinar O no, falta líquido Y en caso de alguno día es bastante esencial O sea, aquí ya tengo un volumen alto Quisiera ir por acá Vamos antes de entrar aquí a esa casa rodante Vamos a ir a ver que hay acá Bueno, tenemos suplementos Y aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto chicos? ¿Qué tenemos aquí? Bueno Me parece que debemos de buscar algo para abrir eso De momento no sé qué Oh, el puto maniquí Aquí está la cabeza del maniquí Oh, se escucha algo ¿Quién viene? Pachamos Escucho, se escuchó algo Chicos, se escuchó algo Escucho, escucho algo Como que si alguien estuviera caminando No sé Y oye, no soy yo Ah, son truenos Son, son truenos chicos Son truenos, son truenos No pasa nada Igual, no pasa nada Vamos a entrar acá Vamos a entrar con pie Vamos a abrirla suave Suave, suave Nada por aquí Nada por allá Oh, mira, mira Qué bien organizado está todo esto Uh, una pistola Esto es Oh, pistola rota No tengo suficiente espacio Bueno Por suerte aquí ya veo un copre Oh, y tenemos una máquina también para guardar O sea Es decir, aquí tenemos Estamos en un sitio seguro O sea que de momento Aquí adentro no me va a pasar nada Pero bueno Vamos allá Vamos a hacerlo Vamos a guardar cierto tipo de objetos De una vez aquí Vamos Vamos Esa munición de escopeta Debería que Obvio no tenemos escopeta Creo que esta llave Escorpión no la vamos a usar de momento La ganzúa la voy a dejar allí Pues si algo sale para abrirlo Que no lo hemos usado Desde hace mucho tiempo Esto también lo vamos a guardar Esto que es Suplementos Estos suplementos también Perfecto Entonces nos quedamos con la pistola La ganzúa Monedas Y algo más Bueno Pistola rota Bueno De momento esta pistola está rota Si encuentro una pistola rota De algo tiene que servirnos De algo nos servirá No vamos a guardar Porque aún es muy temprano Y estas cajas Estas jaulas Perdón Que tenemos allí ¿Qué es? Me dice F ¿Será eso para abrir La ganzúa? Pero no creo No, no, no No funcionó Aquí Aquí adentro Hay algo Pero no logro observar bien Que hay aquí adentro Vamos a abrir la nevera Ahora seguimos con esta jaula A ver que hay allí ¿Hay algo para coger aquí? No, no, no Eso que me sale Es para cerrar Y esto que está acá atrás Que luego lo vamos a ver Vamos a ver esto Que dice Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré En lo mismo que mamá Y papá Oh, esa podría ser Esto es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se diera cuenta Me mataría Wow Esa mujer me vino con Esa mujer que vino con ella Mía O sea, aquí se está refiriendo a mía Seguro que sabe algo Si tuviera el suelo Podría apurarme yo misma Oh, tengo que seguir investigando Ok O sea que supuestamente El suelo es la cura Chicos El suelo Dice que sí Oh, es que mira Mira esta foto Mira qué familia Mira ese aspecto que tienen Cualquiera se asustaría Yo me los encuentro en la calle Chicos Y yo me piro Y yo me voy escorriendo ¿Ves? Bien, perfecto Una moneda más Ahora Oh, aquí dentro de esta jaula Tenemos una pistola Pero es que esta es como Una pistola común Entonces O sea Entonces ¿Para qué esta pistola? Estas cajas Estas jaulas Vea Allí me dice 9 Ah, ok, ok Mira Estas jaulas tienen como Un tipo de orificio Bueno, divino No he cogido ninguna cinta nueva Así que no la voy a abrir Un tipo de orificio Como para meter monedas Ah, ok, ok Entonces Este debe ser Uno de nuestros suscriptores En uno de nuestros video Nos había dicho De que Llegado el momento Esta moneda La íbamos a usar Para comprar algo O sea que Aquí debe de ser Donde Debemos de comprar Pero comprar ¿Qué es? Es que no sé ¿Qué es lo que está Allá adentro Para no perder Las poquillas monedas ¿Cuántas tenemos? Tenemos 6 monedas Me imagino Me imagino que este número Deberá ser la cantidad Para abrirse la jaula 5 ¿Y acá cuántos tenemos Para la pesta 9? No, 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 no No, 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 no Pero es que si esto no es Es como un tipo de inyección Oh ¿Será? ¿Será? Vamos a leer de nuevo acá ¿Serán los? ¿Los qué? ¿El suero? ¿Era qué decía acá? Pasemos Si tuviera el suero Podría curarme ¿Será que aquí tenemos El suero, chicos? No sé si este sea el suero Y entonces Esta si alcanzaríamos A abrirlo Porque tenemos 6 monedas Pero la pistola no Y pistola ya tengo una ¿Pero qué dice allá al fondo? Es que está en inglés, chicos Real Y definitivo Debe ser sangre Algo así Como que me recupera Toda la sangre Debe ser algo así Eso ¿Y este qué será? Un estabilizador Algo así dice ahí Que dice speed Que debe ser velocidad Adrenalina ¿Será? Bueno, algo así Bueno, igual vamos a reunir más monedas Creo que es mucho más interesante La pistola Que esas dos Ok, aquí ¡Uuuuuh! Tenemos un puto Brasil Que dice que pueda que sea eso O sea, que perverso se le ocurre O sea, poner La cosa es Simplemente para ver Si fuera que se fuera A hacer algo importante Con ello Pues No digo Pero bueno No pasa nada Entonces De momento No tenemos más nada acá Creo que Debemos de irnos Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir chicos Vamos a salir de acá A la puerta Oh Oh ¿Suena el teléfono? Oh sí Aquí lo tenemos Zoe ¿Será Zoe? ¿Estás vivo? Oh sí ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena tan lejos? ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí Escúchame bien Nissan Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí Sin arreglarlo Zoe está contaminada ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave El suero chicos Le he salido El suero Solo si no estás en estado avanzado Ok Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que mi madre Lo ha escondido En alguna parte De la casa vieja Oh la casa vieja Si lo conseguimos Salvaría a mí Y nos iríamos Sí Y yo también La casa está junto al agua Oh la casa del agua Ok Ok En el agua Perfecto ¿Tu madre? Te están buscando ¿Qué? ¿Me están buscando? Mira, 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 mira Mira, mira, mira A ver Que venga Que venga ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira Que soy Estoy más que preparado Que me sigan buscando Ok Me están buscando Me están buscando Bien, bien, bien Pues Si me van a buscar Me van a encontrar Es más Que se venga Que se venga Ok No, no, no No, no, no Chicos Yo prefiero quedarme acá Dentro, chicos Que eso ya afuera Está ¿Dónde está? Uff Es que Es que me están buscando Tíos Y si así Era El puto hijo O el puto esposo De la señora No me lo hay que imaginar A ella ¿Dónde está Esa puta loca? Es que Suave me dijo Que me están buscando Tíos Entonces Tengo que ir con cuidado Tengo que ir con cuidado Pues Vamos a Vamos a llevar el cuchillo La casa del agua ¿Ok? Creo que De pronto Vamos a buscarla Por acá Oh, soy Me metiste Te morí Tenemos que andar Con cuidado Bien Perfecto Si, si Esta es la casa del agua Efectivamente Eso ya Supuestamente Es agua Supuestamente Eso ya Es agua Oh, mira Que locura Son tipo de muñecos Guindados O sea No Guindados No están Es como Ahorcándose Suicidados Oh Que putos Locos Son unos Locos Dios Hay que tener cuidado De verdad Ok No pasa nada Vamos a romper esto ¿Eh? Oh Munición de pistola Que bien Me cae muy bien Porque ya está Mata Quiero tenerla Ya full Perfecto Y Continuamos con el cuchillo No hay que desperdiciar municiones ¿Qué no hay aquí? ¿Hay alguien aquí? Vengo 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 en son de paz ¿Eh? Oh ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Acá hay un pared Otro Bien Uf Voy a matarlo Porque es que son unos putos bichos Oh Mira este Mira este Ahí está volando ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Lo escucho Lo escucho Míralo ahí Oh Oh Si me ataca Me ataca Me ataca Hay que matarlo Hay que matarlo Porque me ataca ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Me dio Me dio Me dio Pinche cabrón Pinche cabrón No No me vas No No sé dónde está Puto este Aquí te cogí ¿Qué creías? Oh Estos putos bichos Me atacan ¿Eh? Y aquí sí Que vamos a tener que Andarnos con mucho cuidado 8 de febrero De 1812 Oh Esta era la casa Era Obita ¿Eh? Que diferencia Como la tenemos ahora Pero bueno Chicos Hay que tener cuidado Con estos putos bichos Ojalá pueda verlos Oh ¿Y esta casa ¿Qué le pasó? ¿Eh? Está dividida En dos Puta casa De locos Puta casa De locos Está arriba No subas Oh Ahí me están diciendo Que no suba ¿Eh? Chico Es como cuando te advierten Y tú sobre todo Eso sigues Y sigues Pero es que Por donde más avanzo Y vuelve Me sale el letrero Estar arriba Amiga Esto es como un nido Oh Viene 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 Oh Es como un nido De abijas De avispas Yo que sé Que son esos bichos Pero Pero vienen Cuando me acerco Oh si 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 Son un nido Son un montón Y eso No creo que vaya a poder matarlo Son un montón Creo que Por acá Por acá Si puedo pasar Quietos Quietos Pero ¿Qué? Pero ¿Qué? Si no me estoy metiendo Con ustedes Aquí hay un Voy a matarlo ¿Qué? No puedo pasar Por allá Porque me atacan Estos bichos No ¿Qué? 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 ¿Dónde están? Pero Pues si que están Por todos lados ¿Eh? Pero Es que De allá Se me vienen Encima Vaya Y si que Estoy con Con esa poca vida Y estos putos Quitándome más vida Ni nada por aquí No hay nada por aquí Chicos Esto está Grave Me tienen herido Esos putos Bichos Bueno Tenemos esta puerta Y tenemos la que está Allá atrás Mapa de la casa vieja Oh Perfecto Tenemos Tenemos Un nuevo mapa Casa vieja Cuarto Enpintados Entrada Bien Aquí tenemos Aquí tenemos El mapa Chicos Que nos dice Cuarto de niños Este es el piso 2 Zelda Wow Zelda Hay una celda Ok Bueno Ahí tenemos El mapa Para cuando Nos den No hay instrucciones Vamos a ver Aquí ¿Qué hay acá? ¿Hay alguien? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Dame algo interesante Dame algo interesante Que No hay nada No hay nada allí Creo que Esta es la parte que Perdón Esta es la parte que ya habíamos pasado Así que no hay nada Nada interesante allí Y bueno Este es lo mismo reflector Esto es lo mismo que hayamos pasado Ok No hay más nada por acá Entonces vamos a ir A abrir la otra puerta Vamos a ir rápido Aquí se está Con cuidado Con cuidado No sabemos que pueda ir Que pueda haber allí Adentro Bueno Bueno Espero que aquí Se haya algo ¿Eh? ¿Qué dice? Combustible Sólido Combustible Sólido ¿Quién sabe Para qué será Este combustible? Combustible Sólido Munición de escopeta Vamos a recogerla Nos damos Munición de escopeta Y aún No nos han dado La escopeta O aún No la hemos Cogido nosotros Ok Porque cuando la escopeta Está allá Y hay alguna forma De cogerla Y simplemente nosotros Esto tiene como Un poco de bichos Oh Oh No, no, no Chicos No puedo acercarme allí Porque Esos bichos Me atacan Así como Cuando ven Más allá En ese mi hambre O eso que se Bueno Aquí tengo la ganso Vamos a usarla Perfecto Perfecto Funcionó Oh Medicamentos Medicamentos Esto sí que es bueno ¿Qué más hay? No hay nada Bueno Vamos a curarme Porque yo no quiero Dar bien Quiero andar a tope Chicos No vaya a ser Que me encuentre Alguna sorpresa Por allí Y Nos mate Ok Ok Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos Otro bicho Perfecto Chao Bicho Aquí ¿Otro? No Eso estaba Como allí Pero es que Qué cosa más rara ¿Qué es eso? Por Dios Bueno ¿Qué hay aquí? Aquí es como Para poner algo Pero de momento Yo no tengo nada Que poner De pronto Para cruzar Allá O qué sé yo Algo Algo Como para cruzar Allá Pero de momento Yo no tengo nada Así que vamos A avanzar Vamos a avanzar Puso Bicho Este Bien Perfecto Otro bicho Perfecto Chao Chao Y continuamos Continuamos Hierba Ve para acá Oh Boquilla De lanzallamas Ok Ok Chicos No hay nada Mejor para los bichos Que un lanzallama Entonces Al parecer Debo de encontrar Las piezas De un lanzallama No sé Dónde estarán Las otras Pero ya tenemos Al menos La primera parte De lo que es El lanzallama Así que simplemente Vamos a seguir buscando Oh Mira Allá al frente Yo no he estado Vamos para allá Vamos para allá Por allá no he ido Oh Y ahora las tengo aquí Y ahora las tengo aquí Pero ¿Cómo pretenden entonces Que voy a pasar? Están Están aquí ahora Corramos 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 Perfecto Perfecto Creo que por acá Llegué Uh Uh ¿Cuántos bichos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen asustándolos? ¿Qué hacen asustándolos? Corramos Si quieren correr Bien Perfecto Bueno Al menos Estos no son como este Ahí está Uno Al menos Estos no son tan Útiles Como ese otro Punto tío Que tenía que lidiar Con él Una y otra vez Ah Sí, sí, sí Sí, chicos Yo llegué aquí Y no había esta puerta Con cuidado Con cuidado No vaya a ser que no Oh Chicos Aquí está El mango De lanzallamas Y esto Se va Se va A poner buenísimo Porque ya Vamos a poder Armar el lanzallamas Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Un desastre Porque todo lo demás Vamos con el lanzallamas Vamos con la otra parte Pudos bichos El lanzallamas El lanzallamas Se desgasta el combustible Así que debemos de saber En qué Lo gastamos Esto hierba No, son unas Pinches flores Debemos de saber En qué gastarlo Para no desiniciarlo No hay estas dos puertas Han entrado Aquí ya entré Y esta de acá Acá no hay entrado Chicos Posible ¿Este no es el inicio? Sí Ah, sí Sí, sí Chicos Estoy loco Estoy loco Este es el inicio Yo Voy a acercarme acá Porque Quietos 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 Yo voy a meter Para comprarme Frente Para poder ver Las diez Chicos Buenas Cuertas Cabronas Boetas Cibar Joojoojoojoojoojoo Y ahora ¿Qué? Y ahora ¿Qué? Cabronas Uh Aquí también tenemos Perfecto Perfecto Agarramos esto Rapidito Y nos vamos Molicion para el lanzallamas Perfecto Molicion para el lanzallamas Uh Vamos 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 ¿Qué vuelve a salir? Vuelven a salir chicos, pensé que ya morían No, ok, ok, ok Ok, ok Muérenme Ok, ok, o sea que Simplemente Las ahuyentamos por un momento Y como que vuelven a nacer del punto nido este Punto nido O en hambre como ustedes lo quieran llamar Oh, perfecto, perfecto Pero lo bueno es que ya tenemos munición para el lanzallama O sea que podemos recuperar un poco Allí lo que hayamos perdido Chicos, es que aquí es donde estoy Ok, ah, o sea, acá continuamos Perfecto Perfecto Y nos da acá la salida Y entonces debe de ser Por este lado acá Donde nos salieron estas avispas en el camino Estos bichos Que no sé si serán avispas Que antes no los teníamos, vamos a equiparnos En el lanzallama Tenemos 193, así que vamos bien Quieta, quieta, quieta Quieta Es que no quiero gastarlo mucho No quiero desperdiciarlo Por eso le tiro de a poco Pero fue suficiente Fue suficiente para librarnos de ella Vamos a ver Uh ¿Qué va a nuestro? Este fue un poquito río Este es lo que vamos a llevar Perfecto, perfecto Entonces Vamos a sacarte aquí rápido Aquí ya está Corramos Corramos Agáchate 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 ¿Dónde están? Uh, ¿qué es lo que me ha dado cartucho? Me van a matar Uh Puto Es que salió muy rápido, eh Salió muy rápido Chicos, chicos, chicos Salió muy rápido Vamos 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 a combinar Vamos a hacer Vamos a hacernos Cuchillo 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 No voy a gastar No voy a gastar Ni lanzagomas En fin Un todo Cuchillo Uh Vamos a alejarnos un poco Bueno, perfecto Ahora sí Vamos a curarnos Y vamos a ir Vamos a ir Vamos a quemar eso rápido Y Deberíamos de avanzar ¿Qué quiero ver? Ok, ok Temos que avanzar ¿Por dónde? ¿Por dónde, chicos? ¿Por dónde eres? Ok, por aquí Creo que es agachadito Perfecto, perfecto Creo que ya salimos de allá Ya salimos de esa zona Donde venían las avispas Perfecto Los bichos No son avispas Son putos bichos O bueno No sé si serán avispas Ok Perfecto Combustible Sólido Tenemos aquí ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Espero que haya otras cositas Importantes Pues 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 no No veo más No veo más Vamos a avanzar Perfecto ¿Qué más hay, chicos? Ahora, ok Hemos vuelto a salir acá Hemos vuelto a salir acá Y entonces ¿Qué más nos depara? Ya Ya abrimos Esta parte de acá Esa es la de ahí Ya pasamos por ahí Oh, oh, mira, mira Como sale Oh, che No, 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 no No nos acerquemos No nos acerquemos No es necesario No es necesario Oye, mira No vengas a cogerlo Ok Bueno, listo Chicos Si ya entramos allá Ya entramos por acá Entonces Ahora ¿Dónde? Vamos a continuar Oh, aquí no he abierto Perfecto Aquí no he abierto Vamos a sacar el mensaje No más Hola, amigos Hola, amiguitas ¿Qué más hay? Hola, amiguitas ¿Qué más? Y esperemos que eso se apague Porque seguro Nos quemamos Ya no los conozco ¿Eh? Perfecto Perfecto Oh, ahí más todavía Aquí Bien, perfecto Listo Ya limpiamos esto aquí Creo que debe haber algo importante aquí Fluido químico fuerte Esta es una nueva sustancia Esta sustancia no la habíamos tenido Que es fluido químico fuerte Me imagino que esta entonces sería para combinar y crear el fluido para lanzallamas ¿Ok? Así que simplemente vamos a ver munición de lanzallamas Sí, perfecto También tenemos munición incendiaria Esta dice que munición para lanzagranadas incendia el área al impactar Ok De momento no tenemos lanzagranadas Munición incendia el plan Munición para lanzagranadas Pero no tengo lanzagranadas aún, ¿eh? Medicamento fuerte Medicina curativa muy potente Recupera la salud por completo Ok, pero el momento es más importante Lanzallamas Munición para lanzallamas Ok, perfecto Aquí no lo habíamos hecho Es la combinación Del combustible sólido y el fluido químico Ah, ok Entonces Ajá, ok Entonces con ese fluido químico fuerte Debíamos de hacer lo que es la munición Con este fluido químico fuerte Debíamos de hacer lo que es la combinación Para lanzagranadas Pero el momento no lo tenemos No lo tenemos Perfecto Entonces vamos a continuar Vamos a continuar Y ahora que estamos acá afuera Entonces ¿Por dónde sería, chicos? O tenemos otro punto de enjambre ahí Otro punto de enjambre Vamos a agarrar un poquito de carecia Bien, perfecto Creo que ahí ya Me hizo gastar mucho Es que me duele, me duele gastarlo F Pero que ponemos aquí No se puede usar esto aquí Que ponemos una moneda No se puede usar esto aquí ¿Qué usamos ahí entonces? ¿Qué usamos? No, no, no No hay nada No hay nada de momento que usar ahí Pero entonces aquí Esto no quita Esto no quita de aquí Piense cabrón Pero es que entonces De momento no tengo nada Por usar allí Pero entonces Ya ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde avanzamos? Vamos a ver Vamos a ver el mapa, chicos Vamos a ver el mapa Porque hemos de ir al segundo piso Bueno, acá creo que es donde Estuvimos Que es algo totalmente aparte Y las escaleras Para las escaleras sería ¿Por dónde? Porque por aquí Está cerrado Todo esto está cerrado, chicos No hay forma A no ser que No, no No veo forma En este momento estamos acá Esto acá ¿Qué sería? ¿Qué sería? Es el otro lugar Donde voy a cruzar Galería Pero aquí está cerrado Ok, chistos Pero entonces Entonces ¿Cómo hacemos Para llegar A esta zona de aquí? Que es Donde creo Creo que está La escalera Para llegar Al segundo piso Que es donde Debemos de buscar El suero Para curar Escucho sonido Por todos lados Vamos a buscar A ver acá ¿Qué hay? Oh, mira Chico Estimulantes Perfecto Esto ya Estimulante Suena 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 Ahí algo dentro Oh, una ganzúa Una ganzúa Esta ganzúa ¿Dónde la usaríamos? No he visto más Lugares cerrados Vamos a fijarnos Bien Oh, aquí dentro Ya no están Debe ser que no Las habían atado Bien la primera vez Oh, mira, mira Vamos a ver El mapa Y es que no había Visto eso allí ¿Dónde estoy? Oh, mira Claro Acá está el sótano Creo que por allí Oh, no había visto Esto, eh No había visto Esto Menos mal Me dio por Por volver Y revisar Es lo más lógico Pero no lo había visto Ya, ya, ya Ponte de pie Ponte de pie Tranquilo Me da ganas De irme equipado Con el lanzallamas Equipándonos el lanzallamas Porque no sabemos Que nos podemos Encontrar acá Cuchillo ¿Qué es esto acá? Oh, mira Oh La puta boca de mía Mía Espérame un momento Espérame un momento Con la estatua Por favor Con la estatua Con esta estatua Creo que es que Arrame la figura De la araña Ya No quiero acercármela No 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 Loca No Es que Es que Esa puta Me cortó la mano La otra vez Y Y acercármela Ok Hay una reja De por medio Hay una reja Vamos Vamos donde ella Ya está bien Quiero respuestas No sé Es verdad Y quería explicártelo Pero Yo solo Solo recuerdo algunas cosas El resto se ha ido Oh Oh Yo no sé Se me había olvidado ¿Viste? ¿Te gusta que me lleve a mamá un rato? Oh No te quedes ahí Haz algo ¡Esa la llama! Oh Me había olvidado Que existía este puto loco Falta la mamá Y este loco Oh Ahí estamos en problema Estamos en problema Chicos Porque Estamos en problema Chicos Porque aparece este puto loco De nuevo Y ahora sí Poseemos problemas Bueno chicos Bueno La hemos La hemos Liado chicos Vamos a poner A grabar esto acá Chicos Pasa lo siguiente Vamos A ponerlo a grabar Si, si, si Si está grabando Si, si Perfecto chicos Pasa lo siguiente Y voy a hacerles Un pequeño resumen Porque Lo que pasa Es que Se nos ha de tener La grabación Porque ya no había Más espacio En nuestro disco duro Y nos Vamos a tener que saltar Una gran parte Del juego Chico que llevaba Y resulta Y le resumo Me ha salido La puta tía esta La mamá de Zoe He tenido que lidar Con ella Y ella es la que nos lanza Los bichos Esos bichos que podemos Ver al inicio Luego de que Quedamos en la parte Que se había llegado A mía Cierto Salió el punto Hermano Y se llevó A mía Digo yo que sea Hermano Se llevó a mía Entonces luego de eso Que íbamos a salir Porque encontramos Encontramos No se si alcanzamos A ver esa parte Este Esta manivela Habíamos encontrado Vamos a mirarla Habíamos encontrado Chicos Y venía a este punto Donde estamos ahora A ponerla Porque creo que es allí Donde va Y entonces nos salió La mamá de Zoe Hemos encontrado Una carta Donde la mamá se da cuenta Que Zoe anda buscando Un altar Un supuesto altar Que es donde Un supuesto medicamento Que dice que nunca Va a encontrar Y ella nos lanza Los bichos Estos que nos pican Y le hemos Hemos liado Liado con ella Le hemos liado Y le hemos liado Y estamos aquí Así A punto de volver Así estamos Tengo las llamas aquí Vamos a ver Si puedo combinar algo Porque Combustible No, no No puedo combinar más Estamos a punto de morir Y vamos a ver Si la manivela Si va aquí Yo creo que es lo más Obvio Esperemos que todo Continúe bien Chicos Vamos bien Vamos por buen camino Espero que no me vaya A salir Chicos No es tan difícil De ella Simplemente Que es bastante fastidioso Porque Tenemos que gastar En ensayamos O tenemos que huirle Ok Oh bueno Bueno Tenemos medicamento Normal Vamos a usarlo Dejame la vez Porque estamos Bastante llenos Perfecto Y vamos a ver Que hay de acá atrás Porque es que No sabemos para donde Más continuar Pero vamos bien Lástima que se perdieron Esa pequeña parte Que no me lo voy a grabar Porque estábamos mal De Espacio Llave 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 Cuervo Chicos Esta es la llave Que debemos de usar Para ir al segundo piso Perfecto Creo que ha guardado Uy Munición de lanzallamas 100 Moneda antigua Esta munición de lanzallamas Que nos han dado aquí Eso quiere decir Que Vamos a tener problemas Vamos a tener que usar En lanzallamas Porque por algo Nos han dado Un poco de carga Para nuestra lanzallama De todas formas Vamos a equiparlo Vamos a recargar Porque nos gusta Llevarlo siempre a tope Para no tener inconvenientes Con ello Y Bueno Perfecto Y continuamos Con el cuchillo Chicos Para ahorrar Perfecto Vamos bien Vamos avanzando bien Ya que nos perdimos Pues esa parte Pues tampoco había pasado Más interesante Son un libro de la punta Esta que pronto Nos la vamos a encontrar Y vamos a ir Oh Mírala 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 Y salió ahí Miren los bichos Acá Los escucho Chicos Los escucho Y no sé Si acá pueda Oh Mírala Como está entregado Creo que ya No va a salir Se rígan Se rígan Es que la tengo Allí detrás Chicos No hay otra forma No, no, no No hay otra forma Vamos a ir Por esta parte De acá No recuerdo Si acá Perfecto Esa parte Era que me faltaba Venir Y voy a usar Vamos, vamos ¿Dónde está Para abrir Perfecto Que tenemos Ah, la garfa Esta era la que nos faltaba Si la cogí No la hayamos cogido Voy a usar Los suplementos Perfecto Usar Simplemente usar Porque los suplementos Nos sirven Para mostrarnos Objetos Que a veces así Así previstamos Lo logran ¿Dónde está? Se ha ido Si se fue Se fue Se fue Y señora Mírala 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 Aquí Miren que no había visto Esto Bastante importante Chicos Usar los suplementos Porque nos ayuda A encontrar Este tipo de objetos Que a veces Están así Ocultos Mírala Mírala Chicos Allí está Bueno Vamos a irnos Por acá Anda buscando Me anda buscando Me problemas Yo quiero tener problemas Con ella Pero Ella Se lo busca No le hace Los disparos Chicos Por si Me están queriendo Decir Que le pegue Un punto tiro En la cabeza No 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 le hace El disparo Miren Otro Otro Objeto Que tenemos Aquí Munición Wow Importantísimo Me ha gustado Bastante Estos suplementos Chicos Nos ayudan Un montón Vamos a ir No recuerdo Por donde Está La escalera Si algo Ahora abrimos Ahora abrimos El mapa Para mirar Y chequear En donde Es que está La escalera Para el segundo piso Bueno Vamos a abrir El mapa Ah Si Si Debemos De ir Allá Ah Ya 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 Por ahí Por donde Estaba Chicos Simplemente Dejarme Ya recuerdo El mapa No me mostró Nada Pero ya recuerdo Que tenemos Que echarlo Por aquí Perfecto Miren que aquí También me muestra De que hay Un objeto Pero Pero que Pero es que Esto me puede Poder Nada Pudrete Jejeje Bueno Eso es importante Esas son cosas Que así Así Y de rapidez No 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 Falle Falle Chicos No Era Por acá Vamos a buscar La escalera Es que No recuerdo Es el otro Sótano Es que Tengo en mente Un sótano Pero entonces Es el otro Sótano Es que No recuerdo Bien Donde estaba La puta Escalera Esta Para ir Al segundo Piso Donde estaba La puerta Perfecto Este jambra Aquí lo quité No sé Si en el video Si creo Que en el video Alcanzamos A ver eso Que lo quitamos Con el lanzallamas Creo que Es hacia Acá A la derecha No Uh Mírala 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 Ahí venía Vamos a ir Por el otro Lado Donde viene Perfecto Hacia allá Es No recuerdo Si es hacia acá Vamos a ir A ver No recuerdo Si es hacia acá Chicos Vamos a ver Llegamos 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 Y Si Si Era por acá Perfecto Oh Será que La manivela Oh La dejé allá Chicos Dejé La manivela Ah Qué lástima Qué lástima Chicos Qué puta Lástima Chicos Voy a volverme No sé Voy a volverme A ver si se puede Recuerde de nuevo La manivela Ah Y Vemos si Regresamos acá Esa es una zona asquerosa Vamos Vamos a ver Qué podemos Y Estaba por aquí cerca Así que hay que tener cuidado ¿Ve? O era por el mismo hombre Es que es por acá Es por acá Donde tenemos El puente No 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 Es acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es nuestro camino Esta acá Oh Mírenla Ahí Ahí está Todo Debe La punta Esta no se ha movido Oh Pero creo que Me toca Si o si Oh Mírenla Mírenla Dejenla Dejenla Que pase Chicos Dejenla No le digan Nada Se volvió Punta Esta Es bizarosa Que es bizarosa ¿Eh? Corramos 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 Chicos Ya me dio Ya me dio Ya me dio Corramos Pero no me la deja quitar No, no, no Pero al menos salimos De la duda, chicos Al menos salimos de la duda Y ya sabemos que acá No tendremos cordial después Que la colocamos aquí Pero no la deja quitar No nos permite Quitarla, así que Debe estar pronto allá en el segundo piso No me la vamos a hacer aquí Mírala Mírala, ahí está Ahí está ella Vamos a hacer mierda Bien, logramos encantarla Bien, bien, bien Bien, bien Esta puta está aquí Porramos Porramos, porramos Ya me la viste Bien, bien, bien bien, bien por ese, bien por ese, bueno, no sé, ahora ya corrimos al lugar indicado, no, no, corremos hacia donde no era, y volvemos a dar la vuelta por acá rápidamente, a llegar al lugar donde estábamos ahora, para poder avanzar, perfecto, creo que aquí debo de irme, oh, 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 la puta de esta, está aquí de nuevo, no sé si es por acá, oh, no, 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 ¿y qué le pasó? ¿qué le pasó? ¿se golpeó un callo o qué? mírala, mírala, ahí anda yo creo que reacciona tarde, reacciona tarde, bueno vamos a buscar ya el lugar, vamos a buscarlo bien, vamos a buscarlo bien, a la izquierda porque ya está a la derecha, perfecto, perfecto, llegamos, aparte debería estar por aquí, por aquí, perfecto, vamos a ir al segundo piso a ver que hay allá que encontramos la llave, esta parte de esas que hojas chicos, pasar por aquí por medio de este poco de gusanos, bien, perfecto, bueno, vamos al segundo piso, a ver si no sé que me voy a encontrar, así que yo me voy preparado y recargado y todo, espero, espero, uuuh, 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 no me file aar ni a las replacing, tío, pero no наверno, no cumplí a la derecha Y estoy harta de ti jovencito, vas a morir en ese agujero y lo vas a disfrutar Carga tío, carga Solo Dios sabe lo que tú y Zoe habéis planeado, pequeños Es que puedes venir aquí a molestar a mi familia Me mató, me mató No 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 ve lo que No ve lo que ¿Quién es tu chico? ¿Por qué me voy a sobrevivir? No voy a sobrevivir Oh, vaya, vaya, vamos a reintentar, vamos a darle reintentar, que se pelea en el foso con Marga, estar atrapado en el foso es como, déjame leer, tío, déjame leer, mira donde me ha llevado, listo, moneda, perfecto, bien, estamos en el trajero, igual estamos cerca, no estamos tan lejos, así que, bueno, 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 no hay más nada, vamos a continuar y vamos a ir derecho, como estamos de munición, perfecto, estamos bien de munición, ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Oh, no, no, no! Creo que me lo dejó por donde no era, eh, creo que lo dejó en toda... ¡Mira esto, entrometido de mierda! ¡Quítate, quítate, 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 quítate que es para adelante! ¡Jeje! Por aquí rápido, rápido, rápido. Vámonos, vámonos. Chao, eh. Ah, mira como estoy todo picado. Me deja rocha, chico. Está de locura estos gráficos, eh. Tienen las ranchas propias de la picadora del bicho. Voy a escaparlos por acá. Ay, es que, es que... Bueno. Vamos a ver, yo voy a equiparme de una vez antes de empezar a subir. 85, vamos a recargarlo. Vamos a tenerlo a tope. Y lo mismo ahí en la pistola. Vamos a tenerla a tope. Primero con esta, porque a esto le vamos a meter unos buenos que pasan ahí en la cabeza. Chicos, es que ya no iba a leer la nota que había dado aquí. Y no sale. Vamos, pero no vamos a tenerla bajo este. No sale. No sale. Ha 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 ha. No hay glove. Vamos a tenerla a ponga loop justamente porque lo tengo de cair total. Dem nacido ya que me enfiame lainchada la nos recandemos de una aves apreciando el teléfono sus cuchillos, sacamos testo, sacamos testo, y el teléfono está y nos envió un cacuado a tira y nos vamos a disfrutar llamamos a su teléfono y nos va a evitar si, 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 si perfecto Perfecto, perfecto, la prendemos, la prendemos, miren la ensayamos, perrajo, 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 oh, que es esto, oh, bien bien bien, pero que es esto, que hago yo aquí, pero saludo, oh, bien bien bien, casi muero allí, estando allí, se ve que la salida esta aquí, oh, pero que es ese, oh, mira que cosa tan rara, esta gente que es, es que yo entiendo, esta gente son unos puntos extraterrestres, esta era la lista a la que yo me refería a Zoe, el chico cuando yo le leía que ella decía que Zoe estaba buscando el altar y humeditamiento que según ellos no existe, entonces simplemente vamos a irnos aquí, oh, pero este tenemos, no, 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 chicos, tenemos la manivela aquí, tenemos la manivela aquí, por eso era que no estaba allá, y avance, será que puedo pasar, sí, 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 vamos a usar la manivela que aquí la tenemos, chicos, por Dios, como no me había fijado, aquí tengo la manivela, vamos a ver, vamos a ver cómo viene de acá, la ponte para cruzar allá, perfecto, perfecto, esta puerta, no, no, no es chico, pero no pasa nada, esto es, cruzar simplemente es como un pasadizo, porque esto es el inicio, claro, sí, es donde entramos solo que aquí ya tenemos un atano para tomar toda esa vuelta bueno es una ayuda no es tan importante como pensamos al inicio pero es una ayuda perfecto, esta era la llave indicada vamos a entrar vamos a entrar no sé si estamos en zona segura aquí o no no sé que hay aquí pero que hay, no hay nada aquí y esto que es pero que ¿qué pasa aquí? ¡uh! que fucking mierda es esto acerca del suero de serie los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero es decir sintetizar para crear algo así nervios craneal de de un serie de nervios periféricos de un serie de bueno chicos creo que es esto ¿es esto? ¿este es el suero? ¿este es el suero? ¿este es el altar? claro si por eso es que no me dejaba entrar esa tía no me dejaba entrar porque claro aquí está el altar pero entonces si es esto ¿por qué no nos lo llevamos? ¿eh? sería bueno llevarnos esto listo bueno no sé si de pronto tenga que traer eso oh vaya vas a llevar aquí está suero te necesitaba suero bien tienes el suero acabo de terminar con tu madre y sus bichos podrías haberme avisado lo siento ¿qué hay del suero? no lo encontré pero sé cómo crearlo ah sí para crear el suero fue la cabeza de un serie de no puede ser ¿cabeza? creo que tengo algo parecido ¿en serio? del brazo no estoy segura ¿has registrado la casa? no aún no aún me queda la segunda planta sí la segunda planta búscalo ve a la caravana después a la caravana después vamos a buscar el brazo y luego volvemos a la caravana a vernos con Zoe que al parecer al parecer ya tiene la cabeza no sé de dónde te entra una puta cabeza de canadera pero ella dice que lo tiene ¿ok? no hizo la segura por aquí necesito guardar chicos ¿qué es esto? hace octubre me pintan en los oídos durante todo el día y no he podido dormir desde que desde que apareció esa niña eso es lo que dice Zoe hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella 15 de octubre veo cosas escucho cosas no puedo evitar las náuseas he oído al médico he ido al médico a la ciudad y me he hecho una biografía ¿qué me está pasando? la niña me ha dado un regalo he puesto un regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta donde nadie lo encontrará ese brazo es una muestra de confianza de la niña ese brazo nos lleva a la felicidad y todo lo que intente corromper esa felicidad no voy a permitir que viva ok entonces nos dice digamos que al final mira el regalo dice he puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta chicos está más que claro en el cuarto final de la segunda planta este muñeco ese puto muñeco que es oh puta puta loca es un brujerí bien munición para lanzar llamas ok perfecto cojámoslo recarguemos por si nos toca usarlo de urgencia y continuamos vamos a ir con la pistola y es que esto no pinta bien chicos esto no pinta bien no tenemos medicina no esto no pinta donde subí yo creo que subí por acá y ahora por acá esto no pinta bien dice el final hay algo que se mueve hay bichos allá chicos no se que hay a ver allá falta le da un punto hermano loco este que no se donde tendrá mía listo que es esto es como para editar algo aquí no se puede usar esto aquí oh pero sería otra otra linterna de esas que tenía la loca esta perfecto yo creo que ahí va otra linterna oh perfecto muy antigua yo creo que ya tendríamos para sacar la pistola pero es que si es una pistola común como la que tenemos no veo necesario pero no se no se no se no se y aquí chicos la clave va a ser poner otro candelabro aquí cierto y esto si va conectado a la puerta si lo pueden ver esto aquí va acá arriba y por aquí va la cuerda va conectado allí ese candelabro lo tenía la pinche bruja esa y no se que se hizo cuando la mate no se que se habrá hecho cuando consigo otro igual acá arriba nada ya tenía uno chicos ¿cuándo podemos conseguir otro igual? ¿qué pasó? y pistolas chicos ¿qué pasó? ¿escucharon eso? ¿escucharon eso? algo suena había visto un candelabro yo lo vi mal pero cuando yo venía por aquí me pareció haber visto uno va a tirarme allá voy a tirarme bien qué demonios increíble esta casa esta puta casa es más misteriosa esto es lo más misterioso que puede haber chicos voy a tomarme un suplemento porque no sé de pronto acá pueden aparecer no tengo aquí no tengo aquí pero me voy a tomar porque es que de pronto me pueden aparecer cosillas interesantes por aquí y se me pueden pasar ¿no? WordPress ¿para dónde va esto? ¿hacia dónde me llevará esto? ¿o dos escaleras? ¿qué hay allá arriba? chicos ¿qué hay allá arriba ? por Dios ¿A dónde hemos salido? No sé a dónde... Oh, ¿estamos afuera de la casa de nuevo? Sí, 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 sí... Pero... no, no, no... Esa no es la primera parte donde estuvimos, que estaba el carro... Oh... ¿Listo? ¿Esta es la primera parte donde estuvimos? Perfecto... Abre... ¿Esta sí es la parte donde estuvimos? Sí, 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 sí... Perfecto... Esa es la primera parte donde estuvimos... Y ahí es donde podemos ir a guardar, chicos... No sabemos qué nos depara esto... Y a dónde nos va a llevar... Ya sabemos que tenemos abierta esa reina... Y simplemente vamos a comprar, chicos... Esto se va colocando interesantísimo... Esto se va colocando... Es que no sé... Cómo... Ahora sí vemos cómo se va a resolver... Tenemos a Mía por un lado que está secuestrada por este puto tío... Hemos matado a la puta madre, chicos... O sea que ahora solo nos queda el punto hermano este que se llevó a Mía... Y acabamos con ellos... Y acabamos con ellos... Esto se ve... Venir, se ve... Excelente, se ve que vamos bien... Voy a guardar, chicos... Voy a guardar aquí porque vamos a finalizar aquí... Esta es la etapa y esta es una parte esencial para finalizar este capítulo... Porque vamos de maravilla... Pero antes... Vamos a ir a ver... Qué tan interesante es esta arma... Y si no, pues... Ya guardamos... Y en el próximo capítulo simplemente cargamos ahí donde guardamos... Y si esta arma no es interesante... Sí, porque ya tenemos nueva moneda... Si esta arma no es interesante... Simplemente pues... Cargamos y listo... Y ya vamos a finalizar el capítulo aquí, chicos... Así que simplemente vamos a ir a probar... Estas monedas... ¿Qué estoy haciendo? Voy a cambiarme a la arma... ¿Por qué no me gusta llevar la equipada? Perfecto... Miren que ya apareció en 8... Era lo que yo decía... Bien, entonces, chicos... Aquí vamos a dejar el capítulo... No olvides dejar un like... No olvides apoyarla... No olvides compartirlo... Con tus amigos en las redes sociales... Suscríbete a nuestro canal si no estás suscrito... Porque van a reunir nuevos juegos... Que la verdad... Quiero que nos compartas con nosotros... Estoy ansioso de traer la PES 2018... Que me encanta jugar fútbol... Voy a traerla sí o sí... Y veré en qué forma la traemos... Pero... Espero tener el mando... Cuando ya tenga el mando... Pues... Ahí iniciar a traer... Lo que es... PES 18... Bueno... Vamos entonces... ¿Qué lío de ir? Puedes dejar echar las 4... O... Simplemente... Eh... Darle la animación de una vez... Echando las 9 monedas... Y no tener que... Una por una... Perfecto... Se abrió... Oh... Esta es otra... Por eso esta es la munición... Que cuando cogimos... Nos tomamos los suplementos... Pudimos coger... La munición para esta pistola... Wow... 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 Chicos... Pero... Un solo cartucho... Chicos... No habíamos cogido la munición... Para ella... ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? Vamos a combinar... No... 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 Chicos... Yo había cogido munición... Pero no me fijé... Cuanto... Habíamos cogido... Una sola... Chicos... Vamos a ver... Que dice aquí... Una mano... Allá... Que dice... Vamos a llevarla... Chicos... Pero es que... Un solo disparo... De pronto... Nos puede servir... De pronto... Nos puede servir... Para matar a este tío... De pronto... Necesita algo potente... Y esta arma... Nos puede servir... Entonces... Vamos a llevarla... Vamos a llevarla... Chicos... Y bueno... Vamos a dejar aquí... Este capítulo de hoy... Vamos a dejarla aquí... Espero que les haya gustado... Vamos a continuar con nuestra serie... No olviden... Estar muy atentos... En mis redes sociales... Para los directos... De los otros juegos... De Mobile Legends... Para que puedan estar... Y jugar con nosotros... Así que bueno... Parceros... Espero les haya gustado... Espero les haya agradado el video... Y nos vemos en el próximo video... Bye bye...